Señora alcaldesa, querida amiga, querido paisano, vecinas y vecinos, es un honor recibir a la alcaldesa de Madrid, a Manuela Carmena, aquí en este distrito de Villa de Vallecas. Un distrito que ya a comienzos del siglo XIII ya figuraba en el Foro de Madrid, que tiene una larga historia y un lugar de la historia de nuestro país. Y aquí, dos franceses originarios de la familia Malasaña, que luego fueron castellanizados como Malasaña, se enfrentaron precisamente a sus antiguos paisanos en la Guerra de Independencia, cuando éstos eran campos de trigo y, por lo tanto, muchos canaderos franceses vinieron aquí a hacer eso que se llamaba el pan blanco o el pan francés. Pero también es un lugar que tiene un puesto en la historia del arte y de la cultura española. Figuran en las obras de Cirso de Molina o en las pinturas de Diego de Verace. Pero también, más recientemente, en la vanguardia, en alguna de las vanguardias artísticas del siglo XX, como es el caso de la Escuela de Vallecas. Somos también un barrio, unos distritos que han aportado mucho al desarrollo del momento vecino. Las primeras asociaciones de vecinos se crearon en Vallecas y también los primeros medios comunitarios y muchas de las experiencias pioneras en materia de solidaridad y de lucha vecinal por la superación de nuestros propios problemas. Pero éste es, no sé si sabes, Manuela, que yo soy un aficionado al cine y me gusta utilizar ese tipo de términos. Éste es la versión original de Vallecas. Éste es el Vallecas originario, la villa, que luego, bueno, pues, pudo desarrollar hacia el centro de Madrid, con lo que es hoy el puente de Vallecas. Por nuestra historia, pero fundamentalmente por las necesidades que tenemos en estos barrios y con el fin, fundamentalmente, no de acaparar identidades, aunque yo no son buenas, sino de equipararnos a los estándares de descentralización que tienen las grandes urbes europeas, yo quiero afirmar aquí la necesidad de una mayor capacidad de autogestión municipal de los distritos. Que podamos reparar nuestras baches, limpiar nuestras calles y mantener nuestros parques y nuestros jardines. Una centralización que llevó a cabo los anteriores gobiernos municipales que ocultaron de buena parte de las competencias esenciales que tienen que tener los distritos. Y os damos la bienvenida en un momento muy importante de esta legislatura. Cuando comenzamos, siguiendo por el tema del fin, me acordaba yo de la película de cuerda, amanece que no es poco. Me acuerdo que la noche que iba a tomar posesión, por decirlo de alguna manera, en las juntas municipales de Cuento y Villa de Vallecas, me acosté bastante inquieto pensando, se encenderán los semáforos, funcionará el alumbrado público mañana cuando me levante, y efectivamente todo se encendió. Y nos dimos cuenta, dentro de ese imaginario fílmico que yo tengo, que lo que teníamos que acercarnos es a otro tipo de película, que es La Estrategia del Caracol. La Estrategia del Caracol es una película que rosa sobre, lamentablemente, un auto que se produce en un barrio de Bogotá, y donde unos vecinos, que lo encuentran todo perdido porque tienen en contra todos los poderes, todos los procedimientos, deciden que lo que van a hacer es llevarse la casa, como si fuera un caracol, y dejar la fachada. Realmente es una metáfora de la lucha eterna, de David contra Balear, de los débiles contra los poderosos. Pero fundamentalmente es una metáfora de algo que en Vallecas sabemos mucho, que es la lucha para superarnos, para superar nuestras propias debilidades, para enfrentarnos a las adversidades. Y así, hoy, puedo, y tengo la satisfacción de hacer, después de este año de rescatar y nudos, de abrir procedimientos de rescatar proyectos abandonados, puedo anunciar varias medidas que va a empezar a ejecutar este equipo de gobierno en el próximo mes. En primer lugar, quiero anunciar que pasado mañana empiezan las obras para dotar al ensanche de Vallecas de una red de riego, una red de riego que va a costar 2.800.000 euros, más de 11 kilómetros de canalizaciones, que va a mejorar sustancialmente el aspecto de este nuevo barrio. Por cierto, ya está en información pública y próximamente la Junta de Gobierno podrá proceder a la aprobación definitiva de este nuevo barrio. Pero también os puedo anunciar que la semana que viene va a comenzar la reparación de la anormal construcción en una zona del ensanche, como es la vía de la Arabia, donde se produjo un socavón y donde hay efectos y fallos importantes en las medidas constructivas que se aportaron o que no se aportaron de la debida forma que se tenían que haber hecho hace nada más y nada menos que 12 años. Pues la semana que viene van a empezar esas obras. Y es para mí también una satisfacción anunciaros los ajardinamientos de amplias zonas del ensanche de Vallecas, otro compromiso que teníamos adquirido y que vamos a poder desarrollar de manera inmediata. Igual que también vamos a rescatar y limpezarán las obras el próximo 15 de febrero, las obras de la primera fase del Parque de la Gala. Por lo tanto, esto se unirá, se van a unir a medidas que tenemos el compromiso de iniciar equipamientos que vamos a iniciar en el transcurso del año, como es el Polioportivo Municipal del Ensanche de Vallecas, como es también el Centro de Servicios Sociales, el Centro de Vía, que vamos a hacer en el mismo barrio. Y este mismo año venimos ahora de visitar el proyecto Santa Eugenia Fres, que es un proyecto integral de hostelería que vamos a desarrollar en el mercado de Santa Eugenia. Así que yo siempre participé de la opinión que era mejor andar con la casa a cuestas, como hacen los caracoles, más que caminar hacia atrás, como hacen los canbercos. Porque de esa manera nos evitaremos uno de los títulos más integrantes de la historia, más inquietantes de la historia del cine, que es Retorno al Pasar. Así que muchas gracias.